Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 5 de Let's Play de Lego el Hobbit. Continuamos en la segunda película, La Desolación de Smaug con Radagast y Gandalf aquí en las puertas de los altos páramos para ver qué está pasando en el mundo, en la Tierra Media, porque bueno, Galadriel le ha dicho a Gandalf que si el enemigo ha regresado tenemos que saberlo. Por tanto, nos tenemos que dirigir, nos dirigimos a los altos páramos para ver si las tumbas de los 9, de los 9 Nazgul, están correctas por así decirlo, ¿no? O sea, vamos a ver si las tumbas están vacías o no. Perfecto. Aquí nos podemos desplazar rápidamente a cualquier sitio. Fijaos ya todo el recorrido que hemos hecho, ¿eh? Bueno. En los altos páramos. Vamos hacia allí y empezamos misión. Andalf y Radagast se hallaban ante los altos páramos de Rudow, lugar de enterramiento del rey brujo de Angmar y los 9. Se habían visto cosas extrañas en las inmediaciones y los magos habían ido a averiguar qué estaba pasando. Bueno, pues aquí lo ha dicho todo. Aquí se han enterado los 9 y el rey brujo Angmar, que era el jefe de estos 9. Y el jefe del rey brujo Angmar es Sauron, directamente. Así que vamos a ver qué está pasando. Las tumbas de los 9, tío. Ya ves. Y el rey brujo Angmar. Bien. Pues hemos empezado a nivel contra. Vamos a Radagast. Vamos a coger ya las piececitas que hay por aquí. Vamos a veros a Gandalf, que es mejor para romper todos estos objetos. A ver, vamos a... Bien. No me gusta... Ahí. O sea, no podemos ir con la espada solo, ¿no? Esto no se puede romper con magia. Pero esto sí. Pues bueno, repito, para que no se haya enterado. Estamos aquí en los altos páramos, que es el lugar de enterramiento del rey brujo Angmar. Y los 9, que eran sus secuaces, por así decirlo. En la primera película aparecen como jinetes negros, como Nazgul. Y si en la primera película del Señor de los Anillos aparece así, aparecen así, significa que... No están enterrados. Porque esto es 60 años antes que el Señor de los Anillos. Por lo tanto, me parece a mí... Que las tumbas nos las vamos a encontrar... Muy vacías. Pero ¿quién los ha desenterrado? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir con el capítulo. Vale. Bien, muy bien. Encima perdemos una pieza azul. Que son las valiosas, tío. Y de mientras los enanos han emprendido el viaje a través del lago. Saliendo de la ciudad del lago de Esgaroth. Hacia la montaña. Solitaria. Van en barcaza, recordad. Pero antes nos tenemos que pasar este nivel. De Radagast y Gandalf en los altos páramos. Las tumbas. De los 9. Y el Señor Brujo Angmar. Los más frikis sabrán... Quienes son toda esta gente. Bueno, ¿qué? Le estoy picando, pero no hacen una mierda. Ahora. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a avanzar. Con Gandalf. Por aquí no hay nada, tío. Bueno, una monedita nunca viene mal. Vamos a dejarlo así. Vale, perfecto. Vamos abriéndonos paso. Y las monedas se caen. ¿Tú te crees? Hemos saltado esto. Por aquí no me he dejado nada. No, porque ahí necesitamos... A un elfo para... Que pueda con sus flechas saltar. Vale. Vale, muy bien, tío. Muy bien. Es que ir con Gandalf, tío... Con esta... Con el bastón no mola, porque... Quiero romper los objetos, pero... El bastón... Me entorpece, tío. Venga, cúralo. Venga, vuela. Pajarito, vuela. Bueno, ahora construiremos eso, pero antes... Ni nada por aquí. No podemos pasar, ¿no? Obviamente no podemos pasar por ahí. Es un ojero Hobbit, por así decirlo. Nos hemos dejado esto. El nido del pajarito. Muy bien. Ahora sí que vamos a construir. Cuidado, ¿eh? Momentito. Bien. Perfecto. Madre mía. Este no es un lugar agradable para estar, ¿eh? Porque aquí, madre mía, están enterrados los nueve. Y el rey brujo Agmar. Ya sabéis... A quién... Quién es, ¿no? Los que hayáis visto el señor de los anillos. Una pieza lila, perfecto. Nos viene de perlas. Vamos a... Construir aquí, reconstruir. Vale. Bien, muy bien. Aquí, si no es con un enano, creo, que no podemos hacer nada. Venga, pues... Para adentro. Son oscuros maleficios, Gandalf. Antiguos y llenos de odio. Muy antiguos. Son profanadores de tumbas, tío. Buf, descubriendo las tumbas. Flipa, flipa. Matamos. Estamos en un lugar muy oscuro. Controlamos a... Joder. Qué susto. A Radagast. Y aquí necesitaríamos a un trasgo. Para poder escalar y llegar a ese... Especie de, no sé. Tesoro, ¿no? Supongo. Madre de Dios. Juego cooperativo a tope aquí, ¿eh? Buah. Vale. Aquí pueden haber enemigos, ¿o qué? Uf. Esto se va cayendo a trozos, chicos. Más o menos llevamos la... La mitad ya de aventurero auténtico. Vamos a ver esto. Vale, es por ahí. Pero antes vamos a investigar. Aquí no hay nada. A ver. Un minikit. Qué bien. Madre mía. Qué mal rollo de sitio, chaval. Uf. Hay trampas, tío. Y todo. Miedito me da esto, ¿eh? Y muy mal rollito. Un minikit. Vale. Hostia, que son trampas, tío. Uy, 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 uy. Cuidadito, ¿eh? Por favor. Vale, pues... Vamos ya. Por dónde es... Que es por aquí. Rompemos las trampas. Madre mía. Qué misión más lúgubre, ¿eh? Un momento. Vamos por aquí un momentito a ver qué hay. Quita. Lo que nos faltaba. Perfecto. Otro minikit. Tres minikits ya en este nivel, ¿eh, chicos? Es por ahí dentro, pero antes... Venga, Gandalf. Yo no sé por qué sirve esto, pero bueno, vamos ganando monedas. Es una magia muy oscura. No podemos hacer nada ahí, tío. Bueno, al menos hemos ganado moneditas. Y ahora sí, chicos. Vamos a continuar nuestro trayecto por esta agradable cripta, ¿no? Bueno, bueno. Parece ser esta la tumba. Del gran rey brujo, ¿no? Sí, porque es enorme la... La tumba esta. Bueno, vamos viendo todo primero. A ver si puedo sacar el maestro saqueador. Qué incómodo es jugar con un... Con un mago, porque... Quieres romper los objetos, pero... Usas el bastón con la magia. En vez de usar la espada, usas el bastón. Bueno, aquí hay otra moneda azul. Acendemos las antorchas azules. Madre de Dios, chaval. Allí, si os habéis fijado, está el dibujo de los nueve, ¿eh? Fijaos, los nueve. ¿Los veis ahí arriba? Pues vamos a entrar, chicos. Qué yuyu, tío. Veo un movimiento al fondo, parece... No, no es nada, ¿no? Flipa, tío. Con este nivel, chaval. Da cague y todo. A ver si te va a dar un susto a alguna criatura, tío. Y rebota. Venga, estamos a punto de conseguir el maestro saqueador. Fijaos cómo están enterrados, ¿eh? El sonido me está poniendo nervioso, ya. A ver... ¡Oh, morrada, gascura! Al murciélago. Ahí tienen... En orden, supongo. Aquí tenéis las... El dibujo de... De las tumbas. Parece ser de cómo están enterrados los nueve. Repito... Que... En el Señor de los Anillos aparecen como los jinetes negros. Los Nazgul. Comandados por el rey brujo Anmar. Y el rey brujo Anmar... Su jefe es Sauron directamente. Vale, ahora tenemos que seguir otra... ¿Otro orden? Vale. Sencillo... Pasamos, chicos. Murciélagos a tope. Venga, me falta nada para conseguir el maestro saqueador. Vaya caverna, tío. Vamos. No. Vale. No. 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 No podemos Esto no se puede romper A no ser que hagamos un ataque Cooperativo o ataque conjunto Pero no me puedo unir a Gandalf Vamos, vamos, vamos rompiendo esto que queda poco ya Vamos, vamos Gandalf un ratito Los dos anfitianos aquí Uff Yo creo que sí que nos vamos a sacar el maestro saqueador Y de sobras Ahí necesitaríamos una flecha O un tirachinas No tenemos nada Bueno, primero de todo por aquí Por aquí Estamos a punto del maestro saqueador Venga ¿Esto es una tumba? O me lo parece a mí Perfecto, chicos Esto es lo que quería ¿Cuántas moneditas, eh? No tenemos ninguna pala para acabar Bien, bien, bien Una escalera Sí Explosión de monedas Que no sé dónde van Tan, tan lejos Madera Te va Oye, ahora si quieres te vas A la entrada de las tumbas Es que como las tumbas estén vacías Tendremos un problema, eh Porque, madre mía Con los nueve sueltos Y el rey brujo Comandando Y por encima del rey brujo El nigromante Yo se lo digo eso, eh Ahí Bien Queda uno Muy bien Ha sido bastante sencillito Muy bien Pues vamos a adentrarnos más en las profundidades ¿No, chicos? Vamos, Radagast Buah Con cuidado, eh Buf Con cuidado, eh No se ve nada No se ve nada Buah Con cuidado, por favor Saltamos Uy, 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 uy Que me caigo, tío Que me caigo Cien mil monedas Es cual, broma Saltamos, ¿no? Sí, saltamos Vamos a ponernos así Ahí Continuamos, continuamos Cuidado, gandalf Que te caes Oh, oh No, no, no Son estas las tumbas Las que están abiertas O sea Las rejas están rotas No se De susto, tío Buah Madre mía Ir por aquí es un peligro, eh Perfecto, tío Andalf Yo supongo que habrá otro nivel En Dol Guldur Que es cuando gandalf va a ver Que hay Buah Vacío El rey brujo El rey brujo Angmar, tío Y su tumba está abierta Que mal rollo, tío Efectivamente La tumba estaba abierta, tío Eso significa que Han resurgido Por así decirlo Han vuelto, ¿no? De entre las tinieblas Bueno Buscando pruebas Nivel completado Juego libre Desbloqueado Un millón Ciento setenta mil piezas Un cien por cien Tres minigits Y acontecimientos en la tierra media Desbloqueados Montonazo, eh Nivel completado Y maestro saqueado Con un total de Veintiún ladrillos blancos Continuamos Historia La espada que Radagas Había encontrado Y presentado Al concilio blanco Era sin duda Morgul Lo que se confirmaba Ahora Por la perturbación De las tumbas De los nueve Gandalf y Radagas Debían viajar A la fortaleza Abandonada De Dol Guldur Donde se había hallado La espada Para desvelar El misterio Pues si Nos dirigimos a Dol Guldur Ahora chicos Bueno Pero será en el siguiente Capítulo Nos dirigiremos Hacia Dol Guldur Para Para ver Como la espada La espada de Morgul Salió de Dol Guldur Se la encontró Radagas En esa fortaleza Y ahora Hemos confirmado Que las tumbas De los nueve Están abiertas Y que la tumba Del rey Brujo Angmar Está abierta Es decir Ya no están Enterrados allí Es decir Están vivos Es decir Han vuelto Han resurgido Pues hay que Ir a Dol Guldur Para aclararnos Todas las dudas Que nos faltan ¿Qué habrá en Dol Guldur? ¿No era una fortaleza Abandonada? En el siguiente Capítulo Lo sabremos chicos Like y favoritos Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós